Yo quiero bailar, toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando Llego en mi cuerpo, música y pasión Te tengo en mi mente, pura obsesión Cuando llega calor, tus chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate a mi deseo, te confesaré Dímelo! Yo quiero bailar, toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, baila Todos tus sentidos son como un volcán Esta noche es mágica, vamos a bailar Sé que cuando llega calor, tus chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate a mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, todo la noche, baila, baila, baila Yo quiero bailar, baila, 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 baila